Música Y siempre las tres Me borraron, me ventaron, me engañonaron Varios vestidos de negro, capuchados Y siempre me echaron, continuaron Y siempre me dejaron, me dejaron Música Y esto hasta Phoenix, Arizona Y el saludo para uno de los tres amarradores Para Coca-Cris Y que suene la tuba macizo, Coca-Cris, siempre Para que se acuerde de Cuernavaca, parentes Fierros largos, siglas en chalecos blindados Trae bambotas militares, corte de soldados Fue gente corriente, gente que levantaron Empecé que fue bueno y es más sencillo Pero si dio falta el jefe, 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 se levantaron en armas, tres llamadas necesarias Paso con la voz del mayor, del macho, del chavo, que me soltará Y ese grito mexicano, que le gustan los corridos de los potes Eso, pues seguimos cantando, ¿verdad, compadre? Me está fallando la guitarra, compadre, ya la valencia Quieren paso, les hizo un huevo, el torto ranchero Me dije antes de venirme, pero no entendieron Me vieron ser, y me lo dejaron, la chicas son los caminados Con las embarazas, la vista de sí, en grandes amores Me dejaron, me dejaron, me dejaron, me dejaron, me dejaron Me dejaron, me dejaron, me dejaron, me dejaron El saludo, compadre, para todos aquellos que hacen travesuras Y otro saludo para todos aquellos compadres Los que no permiten ninguna ofensa Y mucho menos a la familia Dicen Los que no permiten ninguna ofensa Y mucho menos a la familia